...y yo mejor voy tocando, pastillas que rizan para pasar un buen rato Ya mejor no llegas porque ya se está encuerando Topo de la mierda de mañana, acá estáe de la mierda de Airbnb Uc8, ti veo la idea de todos los que hicieron el merch No sé si salieron el pepino de la cámara al serlo, o si sale primero Cuando salieron al caer en la cámara de seguridad, me van a slap. No, 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 no. That's why I want to do drip checks, please. I almost don't have the dripper, compa. The whole dripper. Let's see what we have here, compa. The compa Uzi. What the hell, compa? We got the X-fueling. Yeah, yeah, you can get that. Because of the Tink Tanks. Sheesh. Piranguita. Give me my sip. This nigga over here having a karaoke night in the shower. Piranguita. What happened? Hurry the fuck up. I'll be riding in this. I'll be riding in this. I'll be riding in this. Sheesh, little. Big wounded. Big Uzi on the motherfucking requin. Let's see what the fuck going on. My nigga's fingers having a seizure and shit. Hey. Me rollas, me rollas, me rollas. Yee-hee. Yes, it's true. Hey. All my. Man. Man. Pero no todo es color de rosa ¡Suscríbete al canal! 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 que era un poquito y ahora que no estaba en la familia se encontró en el que estoy de tanto tiempo la vida de la familia se transforma el chequeo escucha los matos llorando porque no se envía antes de ser aún la gente pero la gente es corriente en el mundo de la familia la vida de la familia la vida de la familia la vida de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¿Estoy en el chino? ¿Estoy en el chino? ¡Suscríbete al canal!